En esta ocasión nos acompaña la presencia del diputado federal Pepe Toño, como lo conocemos. Muchas gracias diputado por estar con nosotros y anunciar esas importantes obras que hemos gestionado y que nos ha favorecido realmente. Son cosas que no se habían dado en nuestro municipio, mucho menos en las agencias. Creo que ustedes mismos se han sentido olvidados, sin embargo es mi compromiso de trabajar tanto para la cabecera municipal como las agencias. Ustedes lo están viendo, reitero el compromiso de ayuda alimentaria. Pedirle su apoyo total y reiterarle el apoyo de nosotros como blanqueños. De igual manera quiero que sea recíproco el diputado para nuestros paisanos ya que tenemos muchas necesidades. No solo aquí, sino en todo el estado, en todo el país. Pero bueno, yo hoy representando dignamente a mi pueblo, les pido su apoyo y su total ayuda para los blanqueños. Es importante apoyar también otros municipios de otros distritos, que si bien están siendo apoyados por sus diputados o su diputada, requieren del apoyo adicional de otros diputados. Y yo me comprometí a eso y me comprometí que tendrían 13 millones de pesos para pavimentación. De estos 13 millones, 2.700.000 corresponden a la blanca. La pavimentación de la calle Primero de Mayo y Próculo Dolores. La presencia del diputado Jefe Toyo, porque nos trae buenas noticias. Y esto nos hemos tocado puertas, estamos cuestionando recursos y afortunadamente encontramos eco. Encontramos respuesta que nos va a favorecer con una inversión bastante considerable para la blanca, para Cerro Iguana y para el Estado de Santo Domingo. ¿Qué es el ingenio de Santo Domingo? Hay que voltear los ojos, porque para nosotros representa en el mismo una cultura del esfuerzo. Después de cerrado el ingenio, pues muchas carencias se generaron en Santo Domingo y que hay que restablecer para que pronto podamos ofrecer en las instalaciones que anteriormente, o en los terrenos que anteriormente tenía el ingenio, posibilidades de ampliación de la zona económica especial, que beneficie a quienes aquí viven. Creo que hay un compromiso vital con esta zona oriente, porque diputados y diputadas de este distrito, de los demás distritos, no voltean los ojos a esta zona. Y casi siempre buscan otras alternativas para poder realizar las obras, alternativas que van desde el gobierno federal hasta aportaciones de las diferentes empresas eólicas. Entonces yo creo que hay que poner las cosas en su lugar. Las empresas eólicas necesitan pagar los derechos que se establecen y que se establecerán en las nuevas leyes. Y el ayuntamiento tendrá, a través de los legisladores y a través de los gobiernos estatal y federal, que buscar los recursos necesarios para consolidar el desarrollo y evitar la marginalidad. Gracias.